Se han preguntado que compraría un niño de 12 años si fuera solo al supermercado Y no solo eso, que pudiera elegir cualquier cosa sin que nadie le diga que no Pues el día de hoy lo descubriremos Pondremos a prueba a Spy y estoy seguro que en este video se la pasará muy bien Por el contrario, creo que a Carla no le gustará nada ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Y estoy muy contenta por un video nuevo aquí en mi canal Pues la verdad estoy muy nerviosa Porque yo le puse un reto a Carla y ella lo tiene que cumplir ¿Por qué me haces esto con mi hijo? Sabiendo que yo no dejo a Spy comer puras porquerías Siempre quiero que coma verduras, que coma su proteína, su carnecita, su pollo, su arrocito Y no puras porquerías en el super La verdad es que se me ocurrió este video porque pensé Spy siempre tiene muchas reglas, siempre lo tenemos haciendo sus deberes No es cierto, siempre en su cuarto lo encuentro en todos sus cajones Puros dulces y porquerías y chicles y cosas que no Cuando vamos al super, yo nunca he visto que Spy puede escoger lo que él quiera Siempre escogemos nosotros Y cuando le dije ¿Puedo llevarme esto? Le decimos no Yo definitivamente como una buena mamá siempre le digo que no a todas las chatarras, las papas, los refrescos Y todas esas porquerías que digo Le van a salir muelas, debe enfermar del estómago, no va a crecer ¿Le van a salir muelas? Digo, le van a salir caries, perdón Le van a salir gusanos en el estómago Pero la realidad es que el sueño de todo niño, y yo te lo digo porque yo también soñaba con eso Es que fuera al super con mis papás y que ellos me dijeran Sí, puedes agarrar ese cereal, claro que sí Bueno, sí, cuando teníamos la edad de Spy seguramente y la edad de ustedes Ese es el sueño de todos a esta edad Las lechicas de sabores, las papas que me gustaban No, las galletas Los dulces de caramelo, los dulces de chile, los escuincles y todas esas cosas tan ricas y deliciosas Como vamos a hacer esto con Spy y en este video yo soy la que voy a sufrir realmente demasiado Y en este video llegamos a 200 mil likes y en este momento pican la manita de me gusta Vamos a poner a prueba a Spy dejándolo solito en la casa con la niñera más estricta de todo el mundo ¿Con la niñera militar? Con una niñera que yo ya contacté, por cierto, que va a venir desde otro país Yo ya vi esa niñera y es una niñera militar que está súper fuerte así, tiene los brazos bien fuertes Y se ve que es bien estricta, hasta a mí me daría miedo que ella me cuidara Los juro que ella está fuertísima y le dije, te pago lo que tú quieras para que pongamos a prueba a mi hijo Y nosotros podamos estarlo observando en las cámaras escondidas Mejor ya sé, si se suscriben 10 mil personas, ya mismo lo hacemos Pero creo que por ahora hay que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es llevar a darle la noticia Y va a ser el niño más feliz de toda la vida en este video Uy, uy, ¿qué no quieres que sea feliz? Sí, pero yo voy a sufrir mucho viéndolo agarrar y comer puras cosas que no Pero les tengo una regla que más adelantito que esté Spy se las pueda decir, así que tal vez esa regla te consuela Spy, como eres un niño muy ordenado ¿Qué es esto Spy, sus calzones? Sus calzones, Spy, sus shorts Este niño que ya está entrando a la adolescencia me saca ganas, chiquillos Y, a ver su perfume, oye ¿Por qué se lleva a la escuela? Oye, oye, oye Ay, huele bien rico a hombre Que no venga, que no venga Spy Mejor vamos a hacer algo que todo papá debe de hacer Vamos a espiar su cuarto ¿Por qué está teniendo perfume? No entiendo Capaz de que ya quiere con una buena niña ¿Por qué su alma? Mira una niña No está aquí una niña No está aquí ¿Quién es ella? Coordinado Spy no me ha contado ¿Quién es esta niña? Mira este perfume que tiene también ¿Por qué tiene tantos perfumes y se los lleva a la escuela en su mochila? Y son perfumes que son para que te puedas obligar a las niñas Spy ya está creciendo Necesitamos descubrir quién es esta niña Like si quieren que yo me ponga a averiguar ¿Quién es la niña de su portada, de su iPad? Porque créanme que lo voy a hacer No sé, capaz que es su novia Pues no lo puedo desbloquear porque tiene clave, bebé Dejen su like en este video Para que hagamos una inspección de todo el cuarto de Spy A fondo y descubramos sus mensajes en la tablet Con quién se escribe Yo tengo un plan Si llegamos a 300 mil likes Voy a espiar su clave desde la cámara Porque seguramente ahí se ve qué números pica Y hacemos un video revisando toda su iPad Porque capaz de que ya tiene novia Ay Dios mío, sí tenemos que hacerlo Y más ahorita que yo ya me puse así con mi corazón De ay mi nene, mi chiquito Ay qué es esta niña Bueno, está muy bonita Pero que tenga aquí a una niña sin su iPad Y aparte que lo tenga bloqueado Siento que no A ver, vamos a hablar de esto A ver ¿Spy? Ah, ¿Spy? Hola pequeñón Hola ¿Cómo estás? Oye, ya vimos que tienes un tiradero en tu cuarto Y vamos a hacer un video bien padre Pero si tienes todo tirado Sí, tienes todo tirado ¿Por qué estás así? Mochilas turban ¿Por qué estás tan así? Ay, es que Mau ya sabes Todas las mañanas me hace hacer cosas que no Entonces pues yo me pongo a sudar Spike, tenemos una sorpresa para ti Que el día de hoy Te vamos a dar a pesar de que Este todo tirado en tu cuarto A pesar de que tienes todo un desorden ¿Por qué tienes los calzones ahí, niño? Toma asiento, por favor Pon muchísima atención Hoy tú la vas a pasar de pelos De pelos Y yo voy a sufrir Hoy vas a ir por primera vez Te compras solo al supermercado Y vas a tener 5 mil pesos Para poder gastar en lo que tú quieras De los pasillos De lo que tú quieras comprar Pero ojo Hay una sola regla Si te pasas de los 5 mil pesos Regresas todo al supermercado No creo que me vaya a pasar Ojo Puedes escoger juguetes también Oye, eso no me habías dicho Te voy a juzgar Obvio, puedes escoger juguetes Puedes escoger comida Puedes escoger dulces Puedes escoger todo lo que hay en el super Pero esperen, esperen Pónganme muchísima atención Vamos a poner a prueba Tu nivel matemático De sumas ¿Ok? Yo no necesito una hoja Yo no tengo todo calculado ¿No vas a calcular mentalmente? Obviamente Si te pasas tan siquiera Por un peso Por 50 centavos O 20 centavos Lo más mínimo Regresamos todo al super Aunque estemos ya ahí en la caja No me voy a pagar Todo Lo puedo hacer matemáticamente Estoy muy inteligente Mira, 120 más 120 540 Te voy a regalar Una tarjeta de Roblox Una tarjeta de Playstation Y una de Spotify Por persona A los primeros Que vayan a picar El botón blanco De aquí abajo Y vayan a darle like A esta foto A mi Insta Comentando allá Listo, Carla Ya hice los pasos Y van a recibir Por mensaje privado Las tres tarjetas Con los códigos desbloqueados A las personas Que hayan hecho La dinámica completa Hemos llegado al supermercado Y ahora sí Es el momento Que más Spy Ha estado esperando En toda su vida Pero Spy ¿Por qué te viniste Directo a los juguetes? Se vino directo Al pasillo de los juguetes ¿Sabías que? Ok, no te podemos decir que no Pero ¿Sabías que aquí El presupuesto Se te va a acabar más rápido? Son 300 pesos Los juguetes más pequeños No, a ver 350 Tienes que ir sumando Es importante Si te pasas Todos se regresan Esas pistolas Muy buenas Pero no están Es que no me gustan Mil y tantos Mil y tantos Se acabaría bastante De su presupuesto Tengo 5 mil Pero no me gusta Como que aquí no No, no Un caso de Pokémon Carla, pero no es tu video No, pero yo lo voy a elegir A yo quisiera elegir Mira, no está Mongo Verde Oye, a verlo A mí me gusta este Está bien chido Uy, qué padre Brilla en la oscuridad ¿No te gusta? No, no, no ¿En serio? A ver, a ver Vamos a ver Uy, uy, uy Con esto ya puedo ser un Saiyajin Oye, está chido Super Saiyajin 319 Ok, ok Vamos a ver ¿Qué más cosas hay? La verdad Yo me estoy arrepintiendo Yo creo que me voy a llevar Uno de estos Flexors Porque es de lava Y se estia bien Uy, a mí me encantan los de muñecos ¿Cuánto cuestan? 399 Ok 399 Esta gomita Ok Bueno, esto es decisión Otro de gomita Rosita Rosita Ok ¿Qué más de estos huevos? Uno de estos huevos Que son como que se abren Y adentro hay como un dinosaurio Que lo tienes que armar Sorpresa, ¿no? Aparte Es un huevo sorpresa Lleva 1057 Conociendo a Spine No creo que la verdad lo logre ¿Se va a pasar? Porque son solo 5 mil pesos Y se está quedando sola En el patio Y quiere por los juguetes Y no ha ido por la comida Entonces Esto, esto, mire Yo voy a agarrar unos hot wheels A ver Este cuate se quiere agarrar Todo su presupuesto en juguete Bueno, se vino a las partes baratas De los hot wheels Está bien, eso sí 139, 59 pesos 35 Están súper baratos O sea, él si hiciera la despensa De nuestra casa Llevaría puras juguetes Puros juguetes Y nos quedaría sin comida 139 Más 139 1196 Entre comillas Al parecer Al parecer ¿Y todavía vas a agarrar más? No sabe ni qué quiere El pobre Spice Ya, vámonos otro pasillo ¿Vamos? ¿Vámonos otro pasillo? Ok Ahora le voy a comprar algo a Nacia Porque ese que... Se lo merece Le voy a comprar algo Pero a ver... A ver, aquí es la zona De muchos balones ¿Por qué? Tú que vuelas todos los balones De la casa ¿Y les contran agua? Amor Va a agarrar todos los balones Y mañana mismo los va a volar Ya tiene un balón A ver, ¿y eso cuánto es? Ni siquiera se está fijando En los precios Spice Si no se fijan No va a llevarse nada Al final de cuentas Es su culpa Bueno, es... Déjalo, tú déjalo ¿Cuánto es? 65 Más 65 Ok Listo Escoge, escoge Yo creo que aquí ya llevamos Un poco Ya llevamos bastante Nunca había podido elegir Todo lo que quisiera Nunca había podido elegir Todo eso que lleva ahorita Que es poco la verdad Pero están caras las cosas Ok, le voy a llevar Unas muñecas a Nacia Para que pueda jugar A ver, vamos a ver Llevas $1,261 Probablemente hasta ahorita Entre comillas Porque la verdad No sé si sea eso lo que lleva Ya Aunque esté un poco caro Le voy a llevar Pero esto cuesta $649 Casi $2,000 ya va a ser ¿Sí? Bueno, yo la anoto Tú como quieras Como quieras Oh, mira Carla, mira Ahí está Es este Creo que es una sirena Que se revela O sea, la metes al agua Y después sale la sirena ¿No? Ay, calmante, sirena Puede ser Que le salga Cualquiera de estas mascotas Ay, imagínate la morada No habrá una morada Para que se la pueda llevar A Nacia Moradita Estas revelan Su color de cabello Y su maquillaje Y a su mascota Con la temperatura Fría Así que se revele $679 Changos Estamos del mismo precio Que la otra Ni modo Ya la puso en el carrito Ya no la puedes sacar $1,269 más $679 $1,948 Uy, le quedan $3,000 Bueno, le quedan $3,000 ¿Sí? Bueno, entonces Si quieres date otros recorridos Por los pasillos Antes de que vayamos A donde quieres que vayamos Ok Vamos Espai nos trajo al pasillo De los cereales Pero no Por favor, no Mira, te puedes llevar este No, no, no Déjalo Él lo va a escoger Amor Amor Es saludable para él ¿Qué? ¿Lucky Charms? No ¿Kid Kats? No puedo creer que hay cereal De Kit Kats De Oreo De Ritz No ¿Lucky Charms? Me voy a llevar unos ¿Lucky Charms? Nunca le dejamos que se lleven Los Lucky Charms Si el resto tiene mucho azúcar Ay, no puedes decirle que no ¿Entiendes? Amor Pero tiene mucho azúcar Para estar Y también hay Lucky Charms de chocolate ¿Lucky Charms de chocolate? ¿Cuánto cuesta? ¿También 100 pesos? 100, 100 Ah, no da 100 ¿Ok? 148 Y también hay de Oreo y de Kit Kat No puedo creer que hay de esos cereales No Venga ¿No vas a agarrar de Oreo ni de Kit Kats? No Yo voy a agarrar Fruit Voy a agarrar unos Fruit Voy a quitarla 85 85 Bueno, está bien Ya De aquí ya Mira, aquí hay otros Lucky Charms De malvaviscos Con galletas Pero esos cuestan más caros Esos cuestan 5 136 Uy, están bien chidos, amor De un cartán, no importa ¿Sí? Voy a llevar más ¿Entonces? 2,360 ¿Qué es lo que hay? Los minis Son igualitos Voy a llevar ¿Esto es cuánto cuesta? 150 Está muy caro ¿Cuánto va a alcanzar? 150 ¿Estás seguro los anotó? Dime, sé algo ¡Los voy a llevar! Llevan buen de cereales Mira ¿Qué haces de hacer este video? Pues no sé, pero se ve bastante rico ¿Ve cuántos cereales lleva? Y es mucho azúcar para él y para su cuerpo Pero Carla, pero faltan las papas Entonces yo creo que vámonos al pasillo de las papas ¡Ay! A ver, ya llegamos a la zona de galletas Entonces vamos a ver qué galletas voy a agarrar ¿Por qué galletas? ¿Por qué galletas? No, ya De paso No, de paso Dice que hay eso de a calorías y de azúcares No, Carla Me voy a llevar Este es Emperador ¿Te gustan esas de limón? Te voy a llevar unas Pero ¿Cuánto es de estas tres? 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 Más 52 Más 36 Ok, vamos a tirar las tres Dos mil seiscientos cincuenta y siete Ya lleva la mitad de su presupuesto, ¿eh? Lleva la mitad de su presupuesto Y lleva puro dulce y juguete y galletas ¿Y cuánto cuesta? Creo que es 136 ¿Crees? Bueno, yo lo voy a anotar Ciento treinta y seis Dos mil setecientos noventa y tres Ya que estás a punto de cumplir los tres mil pesos Y eso que aquí había más galletas todavía Y ya en la otra zona de panes, de brownies, de todo Entonces vamos a agarrar, a ver, unos punuelos Vamos a llevar dos ¿Dos? ¿Dos? De las dos, de las dos donas ¿Cuánto cuesta? Cuesta 28 28 pesos cada uno 28 más 28 Y va esos panques ¿Y qué más metió? Panques, dos panqueles de cincuenta pesos Dos de cincuenta Cuenta Más cincuenta ¿Qué? ¿Pero por qué? Muchos, muchos mitos Muchos mitos ¿Pero cuántos son en tu pan? Son siete De estas dos mitos No, las azules Creo que se está pasando de lanza Ya no está haciendo bien la cuenta, ¿eh? No Te vas a pasar, Spay, ¿eh? Kinder de Liz Dos Kinder de Liz No ¿Pero cuánto cuestan los Kinder de Liz? ¿Cuánto cuestan? 72 ¿Cuántos? Dos de 72 Más 72 Dos mil novecientos noventa y ocho Yo creo que ya llevan más, ¿eh? Y no se ha dado cuenta Si te pasas Se regresa todo lo que tienes en el carro Y se ve muy No me dijiste a lo loco Que solo eran 78 y 78 y 52 y 52 Y la verdad se ve muy bueno todo lo que llevan, ¿eh? No, ahora yo ya quiero ir a las papas ¿A las papas? Ay, no Las papas, no Las papas, no Las papas, no Una A ver Dos, tres Dos, tres Dos patitas, cinco, ochenta y seis Dos, cuatrocientos treinta y cinco Dos, cuatrocientos treinta y cinco Yo voy a llevar dos tositos Dos doritos Dos Cuarenta y cinco Dos Cuarenta y cinco No Le encantan los tositos a lesay Le encantan los tositos ¿Qué? Spay, ya está bien lleno tu carrito Más 57, más 57 para estos papas ¿Y eso cuánto cuesta? Y también voy a llevar 60 pesos Y también voy a llevar estos dos ¿Qué? Está agarrando demasiadas cosas que ni siquiera me doy cuenta que nunca agarra Vean todo lo que lleva en su carrito y ahora hacia dónde vas Oye, no ¡Oh, Dios mío! En esto sí me lo pongo, Spy, eres muy pequeño para... Pero no le puedes decir que no, tú le dijiste que te voy a agarrar ¿Qué? Heavy Machine Gun ¡Apártalo! ¡Vamos! Ya rompiste todas tus papas ¡Pero cuántas son! Cuéntalos para que los sumen ¡No, no! ¡15! Y cuestan 20 pesos ¿15 por 20 cuánto es? ¡Mucho, pero! Aquí me voy a multiplicar Cuatro mil cuarenta y tres ¡Listo, Lizzie! Ya llevo muchos azules ¿Qué? Estos que son otros gateways que cuestan 72 ¿Qué? ¿El paquete es más 72? ¿Ok? ¿Y luego? ¿Un paquete de red? ¿Por cuál? ¿Qué? ¡Mauricio! ¡Está ganando de pool! ¡No podemos hacer nada! ¡Dios mío! ¡Pero eso es caro! ¡Eso fue 368! ¿Lo anoto? Sí, anótalo, Carla ¿Más 368? ¿Unos monsters? ¿Unos dos monsters? ¿Puedes llevarme? ¡Mucho! ¡No puedes consumir monsters! ¡Son bebidas energéticas! ¿Quién dijo que no? ¡Más 40! ¿Este video está saliendo de control, Carla? ¡Spy, espera! Llevas cuatro mil quinientos veintitrés pesos Y te hace falta todavía el pasillo que creas de dulces y helados ¡No me importa! ¡Me voy a arriesgar y vamos al pasillo de los... ¡Ok! Todavía tienes bastante espacio en tu carrito Vamos a ver si logras completar esos quinientos pesos Que te hace falta para los cinco mil Según nuestra calculadora ¡Exacto! Voy a llevarme unos huevos Kinder ¡Uy! ¿Tienes sorpresa? Huevito Kinder, sorpresa ¿Cuatro? ¿Cuánto cuestan? ¡Cincuenta y uno cada uno! ¡Doscientos pesos ahí nada más! ¡Ok! De noventa y ocho pesos ¡Ok! ¡Noventa y ocho! Cuatro mil ¿Cuatro mil qué? ¿Cuatro mil qué? Senta y cinco ¡Uy! ¡Ok! Yo creo que ya va a valer ¡Oh, fíjate! ¿Qué más te vas a llevar? ¿Gomitas? Más cincuenta y cinco ¡Ok! ¿Qué más? Unos esquilos de sesenta y cinco ¿Cuánto llevaría? Más sesenta y cinco Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco ¡Ya está cerca! Es que te estás agarrando los dulces más caros, Spice ¡Uy! ¡Mira! Y escuincles chunks ¿No te gustan los escuincles chunks? ¡Uy! Obviamente que los voy a llevar ¿Cuánto cuesta? Dos por noventa No, pero uno ¿Tencinueve? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Voy a llevar ¡Voy a llevar! ¡Noventa! Le quedan ciento treinta y cinco pesos Aquí hay unos dulces súper ricos Por ejemplo, están estos solpones Los chicles Pero es que son tantos Que no sé cuál ¡Picafresas! ¡Picafresas! Voy a llevar unos picafresas ¡Picafresas! ¡Picafresas! Bueno, treinta y cuatro Bueno, agarro de los baratos ¡Picafresas! 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 Cero saludables Cero pura comida chatarra No puede ser Y todo eso vas a permitir Que se lo meta a su cuarto Pues le dijimos que podía hacerlo Esta vez, Carla Es la primera vez Que un niño decide Toda su despensa Llámenme Y yo los ayudo A hacer su despensa La verdad, Carla Yo ya no me quiero arriesgar más Entonces yo creo que Ya vamos a ir a la caja Porque siento que No sé si ya me pasé De los cinco mil Vean este carrito Yo la verdad Tostitos, doritos Paquetazos, kinders KitKat, balones Cereal, monster Yo creo que se pasó, Carla Juguetes Esperemos que se haya pasado Porque de verdad Estoy muy preocupado De que Spike coma esto Todos los días Pues vámonos directo a caja Ya estamos en caja Y la verdad No sé si me pasé Del presupuesto Ni modo, Spike Tienes que empezar a poner ya Todas las cosas que compraste Red Bull, cereales Juguetes Dulces Panes De todo Juguetes Bueno, a Nacia le llevo una Barbie Pero siento que estuvo cara eso Sí estuvo cara Balones de fútbol Mete todas las cosas Espera, ya está avanzando Ya está avanzando Ve metiéndolo Ve metiéndolo Ay, Dios Siento que esto no son 5,000 pesos Siento que te pasaste No creo que son 4,995 Ve los poniendo aquí, mira Ve los formando todos Encima A ver cuánto va a ser, Spike Ve poniendo todas las cosas Van 1,180 pesos, Spike Y apenas llevas nada Híjole 1,495 Y Spike Todavía le hace falta poner todo esto Ay 1,495 1,945 ¿En qué momento ya subió la cuenta? 2,000 ¿Cómo pasan a la luz? Ay, no Yo siento que sí está pasando Porque vas ya para la mitad 2,187 Dios mío Todavía te hace falta juguetes Un montón de panes Papas Ya sabes, ya sabes 2,384 pesos A ver Este muñeco es caro Este muñeco es caro El muñeco que está allá adelante también La muñeca de allá adelante Los Hot Wheels 2,655 Y todavía no pasan los juguetes 2,975 Y la señorita sigue marcando Y marcando Y marcando No, no, sí ¿Crees lograrlo? No, creo que no ¿Qué piensa? ¿Cree que lo voy a lograr? Tiene que gastar menos de 5,000 pesos ¿Cree que lo logre? A lo mejor Van 3,636 Qué nervios Van los muñecos caros No, no Sí lo voy a lograr Ya casi 4,000 Ya casi 4,000 Ya casi 4,000 Sí lo voy a lograr Chiquillos, nunca había estado En un momento más tenso en mi vida Yo creo que sí lo voy a lograr Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va 4,700 4,533 Spy Spy No lo logré